La vivienda es un derecho para todos y parece que para nosotras es algo imposible todo el tiempo bendigando un derecho que te corresponde por ley y siempre apelando, siempre apelando y cuando te lo están borrado te lo quitan y entonces es un estrés muy grande y no llegas, aunque sea para tener un lugar digno para poder vivir, iniciarte, lavarte cuesta un montón